Quedas pasar y cera, cera, como es, cera. Sé que sobrarán las ganas, hay más cosas que las canso las. Si es preciso, yo daré hasta la vida, quedarme un solo instante contigo. Mucho no podemos hacer, cuando se trata de dos, cada quien como es. Y es inútil desafiar la corriente al final, quien decide que el corazón será, cera, como es, cera.